¿Cómo le va, Gustavo? Gracias por este ratito, bienvenido. Gracias por invitarme. Antes de meterme el tema Pépsico, hoy hubo sesión en la legislatura, seis horas de debate. Exactamente. Me decía usted, se aprobó el traslado del monumento de Juan Azurduy. Y de Juan de Garay. Y de Juan de Garay. Un endeudamiento de 100 millones de dólares para seguir profundizando un proceso de urbanización en la Villa 31. Las dos leyes fueron muy polémicas. Nosotros votamos en contra de ambas, y ahora te voy a explicar por qué. Y después construir un empor inmobiliario en terrenos ferroviarios que hay en la estación de colegiales, donde los vecinos estaban pidiendo un parque y finalmente se aprobaron un complejo de torres. ¿Quién las va a construir? Se va a construir con iniciativa privada, auspiciado por el gobierno nacional y de la ciudad. O sea, por lo público privado. En un barrio que le faltan 30 hectáreas de espacio verde, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Y habiendo incumplido, ya que hablamos de Estado de Derecho, me parece muy bien, pero el Estado de Derecho corre para todos, habiendo incumplido con un fallo judicial del juzgado contencioso administrativo número 9 de la ciudad, que le exigía a la legislatura no tratar ese tema hasta tanto no convocar a una audiencia con los vecinos como lo exige el artículo 63 de la Constitución de la ciudad. Entonces había una cautelar donde una jueza le exigía a la legislatura que no hiciera tratamiento de esa ley hasta tanto, no convocar a una audiencia con los vecinos, y el PRO, solamente el PRO, en soledad con la coalición cívica y Ocaña, que son ahora sus aliados. O sea, 32 votos. Exactamente, resolvieron votarlo, digamos, violentando la decisión, desobedeciendo, mejor dicho, la decisión judicial. Lo cual es grave en todos los casos, porque digamos, primero que en principio lo que se incluyó en la Constitución de la ciudad fueron derechos de tercera generación, como se los denomina, que es esto de darle participación a la gente. No se le da participación, una jueza pide que los que hacen las leyes no hagan una ley que contraríe el espíritu constitucional y sin embargo la hacen y permiten un emprendimiento inmobiliario que no intuye quién lo va a terminar haciendo. Exactamente, y horas antes de que estuvieran en la sesión había estado en la Villa 21-24, donde estuve con los vecinos del Camino de Cirga, que todavía están esperando concretamente que se les den viviendas y que están viviendo en condiciones tremendas, a pesar de que hay un montón de fallos donde se tendrían que trasladar, reubicar, y sigue pasando el tiempo y se sigue incumpliendo la ley. Hablando de incumplimiento de leyes. Ahora vamos al tema central. Hoy la ciudad se endeudó en 100 millones de dólares a una tasa relativamente razonable con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la excusa de la urbanización de la Villa 31. Yo quiero aclarar, y te agradezco que tengas la oportunidad de poder explicarlo muy someramente, que tenemos el presupuesto más alto del país. Tenemos 178 mil millones de pesos, ¿sí?, para administrar una ciudad de 3 millones de habitantes. O sea, en términos per cápita es el presupuesto más alto. Comparado con Matanza, que tiene la misma población, tenemos 23 veces el presupuesto de Matanza. Matanza tiene 6.500 millones de pesos, casi 3 millones de matanceros. La ciudad tiene 178 mil millones de pesos para 3 millones de porteños. En esta ciudad, vos tenés según la Dirección de Estadística y Censo, hoy 26 mil personas en situación de calle, 154 mil personas en la indigencia, 324 mil personas en la pobreza, y 452 mil personas consideradas clase media frágil. Es decir, que en cualquier momento cae debajo de la línea de pobreza. En total, 1.100.000 porteños, 36% de los porteños no está llegando a fin de mes con una ciudad que tiene 178 mil millones de pesos. Un cuarto de toda la riqueza que se produce en la Argentina. Decime, ¿qué necesidad tiene el gobierno de tomar deuda? Te doy un ejemplo, San Luis. San Luis tiene 8 veces menos presupuesto que la ciudad de Buenos Aires. Su presupuesto es 21 mil millones de pesos. Sin embargo, más allá de si votan, a quien voten en la próxima elección, lo objetivo, fáctico, es que no tenés Villa Miseria, que el 90% de los trabajadores de San Luis tienen vivienda, que el acceso a la vivienda es relativamente sencillo. En la ciudad, no solamente no se urbanizan las villas y se toma deuda con la excusa de urbanizar, sino que además la clase media, común y corriente, trabajadora de todos los días, no tiene acceso a la vivienda porque hoy para acceder a un crédito hipotecario en la ciudad, si no tenés una base de ahorro de 30 o 40 mil dólares y no tenés un salario de arriba de 30 mil pesos, que es un desil muy pequeño estadísticamente hablando, no tenés acceso a la vivienda. Estamos hablando de la ciudad que administra el presupuesto, una cuarta parte de la riqueza de todo el país. Entonces, ¿por qué? Cuando vos lo sacás a Macri de ese presupuesto fabuloso que administraba y lo ponés a administrar un presupuesto más austero, ¿cuál es el resultado? Que en un año y medio te endeudan 100 mil millones de dólares, que toma deuda a 100 años y que la verdad es que es un disparate. Es un disparate que la ciudad tenga que tomar deuda para urbanizar la villa cuando tendría que recontra sobrarle. ¿Cómo puede ser que hasta... Mirá, yo soy muy crítico del gobierno de Alperovit, pero hasta Alperovit logró urbanizar y trasladar a gente que vivía en asentamiento, en viviendas, efectiva, lo mismo en La Rioja, lo mismo en San Juan, lo mismo en Córdoba, lo mismo en San Luis. ¿Por qué en la ciudad no? Administrando semejante fortuna. Ahora, esa fortuna evidentemente... Te noto... Cuando uno empieza a hablar de sobreprecios, pasa lo que pasa con el periodista de Telan. Lo echaron. Ayer echaron un periodista de Telan porque le preguntó a la RETA concretamente por el sobreprecio de la República. No dicen que fue por eso. No, no, por supuesto. Ellos hablan de que se terminó un contrato y que obviamente ya les habían avisado que se les terminaba el contrato. Lo que pasa que salieron los compañeros a decir que había sido por esa pregunta... Ya la legislatura había tenido... A mí no me consta que sea así. Ya la legislatura había tenido una moción que votaron más de 20 y pico diputados. Se perdió porque... Obviamente ningún despido es bueno. No estoy defendiendo un despido. Donde había persecución y resignaciones en funciones que no tenían que ver, digamos, con la convención. Pero bueno, al margen de esto, lo que quiero decir es que en qué se utiliza el dinero. Te lo explico, porque aparte hizo un montón de denuncias. En sobreprecios, en pagar muchísima pauta para que no se hable de Rodríguez Larreta y no se cuente esto a la población. No se cuente que están administrando 123 veces el presupuesto de Matanza. Vos imaginate Larreta administrando Matanza. O mandalo a Salud con 21 mil millones. Te quiebran los dos días. O sea... Gustavo, ¿usted estuvo en Comodoro Pi hoy? Nosotros presentamos una apelación hoy en Comodoro Pi. ¿Por el tema Bonadio? Por el tema Bonadio, exactamente. ¿Usted lo procesó Bonadio? Exactamente. ¿Por qué? Y muy bueno que me lo preguntes. Está bueno porque esto ya había un fallo del juez Martínez Di Giorgi. El tema es así. Hubo un taller clandestino que fue allanado, se incautaron las máquinas y el juez federal dijo, le ofreció a la CGT y a nosotros que viéramos dónde se podían reutilizar. Nosotros inmediatamente preguntamos al padre Pepe y al padre Charlie, de los hogares de Cristo, de Barracas y de San Martín, para que esa máquina fuera una escuela de oficio para chicos que se recuperan de las adicciones. Bueno, el hijo acepta... El juez dijo así como, perdóname, pero quiero contextualizar, como un juez determinó que el avión de Jaime luce en la Policía Federal... Claro, determinó en este caso que yo tenga la guarda para que se utilice ese... Exacto. O la máquina, maquinaria de Lázaro Báez la suce vialidad para hacer... Exacto. Que ya había habido antecedentes, ya se había reutilizado exitosamente maquinaria y se formó un taller testigo en el emprendimiento con el Formosa... Lo que pasa es que lo que dice este fallo es que él ahora devolvió maquinaria que no era la correcta. Eso por eso te procesa... Martínez Di Giorgi, que es el que tuvo en primera instancia la causa, dice que está todo devuelto y que no hay configuración de delito. Los talleristas que están imputados en una causa por trabajo esclavo apelaron ante la Cámara, la Cámara desdobló la causa que era por trabajo esclavo del incidente Máquinas y Bonadio en contra de la opinión del fiscal Rívolo y en contra de inclusive jueces que se ofrecieron como testigos. Por ejemplo, el juez Federal Torres fue a decirle directamente... Sergio Torres. Sí, teme como testigo porque yo conozco el trabajo de la Alameda y lo que usted está planteando, la verdad que es una paparruchada. Imaginate que yo devolví de mi salario un millón doscientos mil pesos rechacé un millón doscientos mil que me ofrecía una probation de Jaime, lo rechacé, lo fui a rechazar abiertamente. Imaginate que dono todos los meses 45 mil pesos ante el cribano público, mi salario a organizaciones de la sociedad civil, mirá si me voy a quedar con un cabezal y un motor de lo que estamos hablando. Por eso lo procesó Bonadio. Bien, apelé porque evidentemente hay una situación cercana al prevaricato. Primero, yo me entero de que Bonadio me está por procesar cuando se está transcurriendo el ágape en la embajada norteamericana donde está Bonadio. Y gente que está en ese ágape lo escucha y me informa. Y me entero por periodistas porque aparte Bonadio no permitía que nuestros abogados tomaran vista del expediente, no nos quería informar. Yo me entero por una periodista del grupo TN, concretamente, me entero que estoy procesado, pero el juez no me quiere informar hasta el otro lunes. Y estuvo un año para tomar la indagatoria a la cual fuimos, ofrecimos toda la prueba documental. No presentaron un escrito, en todo caso. Presentamos un escrito, presentamos escrito, presentamos testigos, por supuesto. Aparte, yo este tema, a ver, yo estoy en contra de que las organizaciones de la sociedad civil tengan que ser receptoras de material incautado para reutilizar. Estoy a favor de que lo haga el Estado como lo hacía inicialmente el INTE cuando Enrique Martínez era su presidente. Correcto. Fui a hablar este tema con Garabano, hicimos un acto con Garabano, a pesar de todas las diferencias que puedo tener con el PRO, en esto tenemos acuerdo. Lo hablé muchas veces con la Corte Suprema, incluso con intendentes, para que Loresetti y la Corte Suprema hagan una acordada respecto al tema de incautación y reutilización de los bienes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vos en la Provincia de Buenos Aires tenés miles de autos secuestrados que hay que gastar plata para que los cuiden, contaminan el ambiente, se generan desarmadero. O te doy un ejemplo, Ollarbide, por ejemplo, en el año 2007 hizo un allanamiento de siete talleres clandestinos, de gente que finalmente fue condenada casi diez años después, pero cuando llegó al Tribunal Oral, el Tribunal Oral resolvió reutilizar esa maquinaria. Se la da al INTI. Cuando el INTI va a buscar esa maquinaria, estaba en interperio, obviamente se estaba destruido todo el parque de maquinaria. Gustavo, gracias por este ratito. Gracias por invitarme. Faltaba más. Gracias por la espera. Gracias. 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 Gracias.